En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Encuentren un lugar tranquilo donde puedan relajarse y despejar sus mentes. Oren con fervor, pidiendo a Dios que les conceda el milagro extraordinario que necesitan en sus vidas. Y escríbanlo en la sección de comentarios, para fortalecer aún más esta oración. Amado Dios, Creador de todo, te ofrezco mi más sincera gratitud desde lo más profundo de mi alma. Eres mi guía, mi consejero, el amigo sabio que siempre observa cada paso que doy. Hoy me dirijo a ti con reverencia, suplicando que me concedas una gracia especial. Gracias, Dios, por amarme y acompañarme a lo largo de mi vida. Deseo fervientemente que tengas misericordia y me concedas una vida estable. Anhelo la paz interior para poder desarrollarme con confianza, superar los desafíos y dedicarme por completo a servirte. Confío en que siempre escuchas mis oraciones y me guiarás por el camino que has elegido. Te ruego que me protejas, que no me pierdas de vista, que no permitas que las fuerzas oscuras acechen mi alma. Mi familia, por favor, protege mi hogar. No permitas que personas malintencionadas llamen a mi puerta y siembren el pecado. Cúbreme con tu gracia, misericordia, bondad, humildad, dulzura y paciencia. Ayúdame a aprender a perdonar como tú nos has perdonado, porque eres compasivo, tolerante y siempre perdonas nuestras faltas. Sobre todo, Señor, concédeme la caridad y la generosidad, los lazos que me unen a tu perfección. Que la paz de Cristo reine en mi corazón, para que todas mis palabras y acciones se realicen en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. A través de Él, te ofrezco mi gratitud y alabanza. Extiende tus brazos amorosos para protegerme. Ilumíname con la luz de tu sabiduría para que pueda crecer en conocimiento y superar todos los miedos que me rodean. Cada mañana al despertar, te pido que me concedas la energía y el entusiasmo para comenzar el día. Por favor, acompáñame en cada paso que doy hasta que caiga la noche. Porque sé que sólo Tú puedes sostenerme, ayudarme a enfrentar los desafíos y las adversidades que la vida me presenta. Concédeme la fuerza y la voluntad para superar las dificultades, los momentos de debilidad en los que sólo quiero rendirme. Confieso que a veces dejo que las cargas de la vida robí en mi alma, haciéndome sentir cansado y con ganas de escapar. Pero confío en que, con Tu ayuda, tendré la fuerza suficiente para afrontar cualquier adversidad. Vengo a Ti hoy, mi Señor, porque eres mi única esperanza, mi fuente de consuelo y mi refugio. Sólo Tú puedes brindarme la verdadera felicidad y paz. Te ruego que nunca te apartes de mí, que siempre seas mi apoyo, para que pueda hacer todas las cosas en Tu nombre. Te prometo que, aunque las tormentas de la vida sean feroces, aunque la oscuridad de la adversidad me envuelva, mi fe en Ti nunca flaqueará. Seguiré luchando, avanzando con valentía por el camino que has trazado, porque sé que siempre estás presente en mi mente, en mi corazón y en cada latido de mi alma. En este momento, te ofrezco mi más sincera alabanza. Te invoco con mi voz y mi alma. Anhelo encontrar la paz en Tus brazos amorosos. Mi fe se eleva como una llama sagrada para adorar Tu grandeza, y mi humildad se inclina para sumergirme en Tu divina presencia. Confío en Ti, Padre, con una fe firme e inquebrantable, porque sé que siempre me reservas lo mejor, que me amas incondicionalmente. Ahora, cuando me siento débil y perdido en la corriente de la vida, por favor, quédate a mi lado. Guíame y dame la fuerza para superar todas las pruebas. No permitas que me derrumbe ante las dificultades. No permitas que pierda la esperanza en la vida. Por favor, ilumina cada paso que doy. Guía cada una de mis acciones y disipa las dudas que atormentan mi mente. Llena mi espíritu con una fuerza y un coraje ilimitados para que pueda enfrentar cualquier adversidad y derrama innumerables bendiciones, prosperidad y abundancia sobre mi vida. Envuélveme en Tu manto infinito de bondad. Protégeme de los peligros y tentaciones del mundo. Ilumíname para que pueda ver claramente el destino que has planeado para mí y guía mis pasos por el camino correcto. Nunca te apartes de mí, especialmente en momentos de sufrimiento y desesperación. Extiende Tus brazos amorosos y ayúdame a superar los desafíos más difíciles. Dame la fuerza para enfrentar las cosas que no puedo cambiar, para aceptar el dolor inevitable y para seguir adelante con valentía en mi viaje. Ayúdame a mantener la fe en Tu amor y Tu gracia infinitos, porque sé que ese amor siempre está presente, abundante, para aquellos que te invocan con sinceridad. Gracias a Tu obra milagrosa, mi ser querido y yo nos encontramos, unidos por el lazo sagrado del amor. Es Tu gracia infinita la que me despierta cada mañana, dándome un nuevo día para amar. Hoy, te ruego sinceramente, en nombre de Tu inmenso amor, que tengas misericordia y bendigas a mi familia con abundancia y prosperidad. No permitas que falte alimento en nuestra mesa, para que pueda nutrirme a mí mismo y a mi familia y continuar alabándote y sirviéndote. Ayúdame a vivir siempre digno de Tu gloria infinita, para que cada acción, cada palabra mía, refleje Tu luz. Gloria al Señor. Mi alabanza se eleva hacia Ti, gobernante de todo. Te alabo, oh Señor, Tu presencia eterna en mí ilumina cada paso que doy. Eres la luz que me guía, el faro que me ilumina en el vasto mar de la vida. Eres mi gran protector, el escudo que me defiende de todo peligro. A Tu lado ya no temo la oscuridad, no me preocupan los males que acechan, porque siempre me proteges con Tu luz brillante y Tu amor infinito. Ese amor llena mi vida, me da la fuerza para superar todos los desafíos y dificultades, Tu presencia eterna en cada momento de mi vida. Te ruego que llenes mi alma con Tu gracia milagrosa, que me colmes con Tu amor ilimitado, Tu dulce paz y Tu fe inquebrantable. Hoy te ofrezco esta poderosa oración, suplicando que me concedas un milagro extraordinario que trascienda mi comprensión. Ilumina mi camino, guía cada paso que doy en este nuevo día. Ten misericordia, elimina las dificultades y convierte mis deseos en una hermosa realidad. Solo Tú, que lo sabes todo, puedes concederme este favor y ayudarme a hacer que este día sea mejor. Te lo ruego, con Tu infinita bondad, toma mi mano débil y guíame a través de todas las pruebas, para que todo sea exitoso y favorable. Por favor, mi amado Padre, haz que todo salga bien, bendice el camino que estoy recorriendo. Confío plenamente en Ti, que nunca me has abandonado, que siempre me amas y haces que mi vida sea la mejor posible. Eres la luz que ilumina mi camino, la fuerza que me sostiene en cada paso que doy. Te agradezco sinceramente por todas las cosas buenas que me has dado. Eres mi motivación, la razón de mi vida, la razón por la que soy entusiasta en todo lo que hago. Sin Tu guía, sé que me perdería, que no podría mantenerme firme en esta vida turbulenta. Por lo tanto, te suplico, nunca te apartes de mí. Por favor, continúa acompañándome en todos mis días. en todos mis caminos, en cada momento, ya sea en momentos de alegría o en momentos de tristeza. Por favor, quédate a mi lado para que pueda tener paz y firmeza. Mi vida está destinada a honrarte, Señor. Concédeme la felicidad de servirte, de dar testimonio de Tu amor y misericordia infinitos a todas las personas. Estas palabras que pronuncio desde el fondo de mi corazón, aunque no pueden expresar completamente mi reverencia y profunda gratitud hacia Ti, confío en que las comprenderás. En el nombre de nuestro amado Jesucristo, Amén y Amén. Aquí está el día que el Señor ha creado. Nos enregocijaremos y nos llenaremos de alegría en su presencia. Oración matutina. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Salmo, capítulo 118, versículo 24. Padre misericordioso, te ofrezco mi más sincera gratitud por la gran gracia que nos has concedido. Nos has dado a Tu Hijo unigénito para que reine en el corazón de cada uno de nosotros, satisfaciendo todas nuestras necesidades. Él es nuestro compañero, guía y fuente inagotable de consuelo. Te agradezco por haber enviado a Tu Espíritu Santo a morar en mi alma. Al igual que Jesucristo, soy pequeño y frágil, pero con toda reverencia clamo, Abba, Padre, las palabras de San Pablo, Cristo vive en mí. Resuenan en mi mente como un ardiente deseo. Anhelo recibir a Jesús como mi Salvador personal. Quiero proclamar con todas mis fuerzas, esperanza y alegría, Cristo vive en mí, vive en mi corazón, vive en mi ser, vive en mi alma. Padre amoroso, te agradezco porque Jesús está sentado a Tu diestra, pero también vive en mí a través del Espíritu Santo que me has dado. Te agradezco porque nunca me abandonas. Jesús no es sólo mi Señor y Salvador, sino también mi amigo fiel, el amigo que nunca se va, el amigo más especial de mi vida. que siempre recuerde sus enseñanzas para que pueda vivir una vida que te agrade, difundiendo amor y bondad a todos los que me rodean. Que siempre confíe en la guía del Espíritu Santo para que nunca me pierda en el camino de la vida. Padre celestial, hoy me arrodillo ante Ti, lleno de profunda gratitud. Te agradezco por el don de la vida, por cada respiración que tomo, por cada latido de mi corazón. Te agradezco por las cosas buenas que has hecho en mí, transformando mi alma de la oscuridad a la luz. Te agradezco por el privilegio de ser Tu amigo, una relación que trasciende todo entendimiento humano. Te agradezco por las bendiciones que derramas sobre mí, más de las que merezco. Hoy también te encomiendo a mis seres queridos. Pongo a mi familia, amigos, colegas e incluso a mi comunidad en Tus manos amorosas. Derrama Tus bendiciones y gracias sobre cada uno de ellos. Llena sus vidas con Tu amor infinito, paz que sobrepasa todo entendimiento, fe inquebrantable y esperanza eterna. Dales luz para guiar su camino, sabiduría de lo alto, fortaleza para superar todos los desafíos y sensibilidad, para reconocer Tu presencia en todo. Padre amado, te ruego que permitas que Tu Padre reine en mi familia, en la sociedad en la que vivo y en mi lugar de trabajo. Que el amor, el respeto, la bondad y la alegría se extiendan por todas partes, disipando la oscuridad del odio, los celos y la discordia. Hoy también te pido que me des la fuerza para llevar mi propia cruz. que pueda enfrentar todos los desafíos, todas las dificultades, sin vacilar, sin retroceder. Sé que no estoy solo, porque Tú siempre estás a mi lado. Señor Jesucristo, nunca podré agradecerte lo suficiente por Tu máximo sacrificio en la cruz. Moriste para que yo pudiera vivir, derramaste Tu sangre para que yo pudiera ser perdonado. Tu amor por mí es tan grande, tan inmenso. Te ofrezco mi infinita gratitud, junto con todo lo que tengo, todo lo que soy. Padre misericordioso, Creador todopoderoso, abre las puertas del amanecer para mi nuevo día. Que cada paso que dé, cada palabra que diga y cada acción que realice esté impregnada de Tu presencia divina. Ilumina mi mente para que pueda reconocerte en cada momento de la vida. Te encuentre en la sonrisa de un niño, en el abrazo amoroso de mi familia y en la belleza de la naturaleza que has creado. Señor Jesús, redentor compasivo, Tú me conoces mejor que nadie. Conoces todos los rincones de mi alma, mis pensamientos más profundos, mis emociones mezcladas de alegría y tristeza. Sé que soy una pequeña criatura en este vasto mundo, pero para Ti siempre tengo un lugar especial. Gracias por Tu amor incondicional hacia mí, un amor desinteresado, sin medida. Gracias por guiarme en el camino de la vida, moldearme a través de desafíos para que cada día crezca en la fe y me asemeje más a Tu imagen. Gracias, Espíritu Santo, Consolador gentil, por estar siempre conmigo, iluminando mi mente, calentando mi alma. Eres la fuerza que me sostiene en mis momentos de debilidad, la esperanza que ilumina mi camino cuando me pierdo. Gracias a Ti, puedo enfrentar con valentía todas las dificultades y desafíos de la vida. Gracias por darme el privilegio de venir ante el trono de Dios y ofrecer mis oraciones sinceras. Te ofrezco todas mis alegrías y tristezas, mis preocupaciones en la vida, y te pido que las recibas con amor. Santísima Trinidad, reina en mi alma, transfórmame en una nueva criatura digna de Tu amor y misericordia. Que siempre siga el ejemplo de Jesucristo, viviendo una vida humilde, caritativa y siempre enfocada en el cielo. Dios Todopoderoso, que reinas en el cielo, mía con compasión a este humilde siervo que se postra ante Tu majestad. Dame la fuerza y la perseverancia para seguir Tus pasos en esta tierra. Enciende en mí la llama de la pasión para que nunca flaquee ante los desafíos, para mantenerme firme en el camino de cumplir Tu voluntad. Te ofrezco los ardientes deseos de mi alma. Dame un corazón abierto, siempre dispuesto a compartir y amar, para que pueda cumplir mi deber como hijo de Dios, llevando Tu luz a las vidas menos afortunadas. Concédeme la riqueza eterna, no la de los bienes materiales pasajeros, sino la paz y la alegría en mi alma, la conexión inquebrantable contigo. Señor, nunca te apartes de mí, acompáñame siempre en cada batalla diaria. Protégeme de las tentaciones del demonio, de las trampas del mundo. Dame la fuerza para resistir el mal y mantenerme firme en el camino de la justicia. Lírame de todos los obstáculos, de todas las dificultades que me impiden avanzar hacia Ti. Ten misericordia de mí y concédeme Tu cooperación divina en los momentos más oscuros, cuando me siento perdido y desesperado. Cierro los ojos y te ofrezco mis oraciones más íntimas, desde lo más profundo de mi corazón. Encomiendo todos mis deseos, todas mis esperanzas para esta semana, Tus manos misericordiosas. Escúchame y respóndeme según Tu voluntad divina. Señor, te ofrezco mi más sincero agradecimiento. Gracias por hacer maravillas en mi vida cada día. Gracias por perdonar mis errores, por guiarme por el camino correcto. Gracias por levantarme cada vez que caigo, por darme la fuerza para superar las dificultades y los desafíos. Gracias por moldearme, transformándome en una nueva criatura en Cristo. Gracias por Tu amor infinito, por aceptarme con todos mis defectos. Gracias, porque cuando no pude amar, me enseñaste sobre la compasión. cuando no pude perdonar, me enseñaste sobre la tolerancia. Cuando enfrenté dificultades, me enseñaste sobre la perseverancia y el coraje. Te ofrezco todo lo que tengo, todo lo que soy. Continúa guiándome, iluminándome, para que pueda vivir una vida que te agrade. En momentos de confusión, cuando me perdí en la encrucijada de la vida, iluminaste mi mente con Tu mirada amorosa. Cuando mi corazón vaciló ante la prueba, me diste paz infinita. Dios Todopoderoso, te ofrezco mi más sincero agradecimiento. Siempre estás presente a mi lado, como un compañero de viaje en este camino terrenal. Has grabado Tus enseñanzas en mi corazón como joyas preciosas. Padre misericordioso, dame la fuerza de Tu Espíritu Santo, que pueda luchar sin cesar para que el pecado desaparezca de mi alma. Que pueda resistir todas las tentaciones y vencer al enemigo de mi alma. Que mi corazón y mi mente estén siempre llenos de la gracia del Espíritu Santo. Señor, quédate siempre conmigo para que Tu santa ley ilumine mi camino en la vida. Que la humildad siempre triunfe sobre el orgullo, que el amor rechace todo odio. Que mi corazón se llene de gracia y extienda la bondad a todos. Te agradezco por la llegada de este nuevo día. Comienzo este día con esperanza y sueños, con alegría y felicidad desbordantes, porque viviré en Tu presencia. Recibiré la Sagrada Comunión para que mi alma sea llenada por Ti. Señor, bendice este día para que pueda sumergirme en Tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén. Las palabras amables calman la ira, pero las palabras duras encienden la furia. La lengua del sabio imparte conocimiento, pero la boca del necio profiere locura. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los malos y a los buenos. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida, pero la lengua engañosa aplasta el espíritu. El necio desdeña la disciplina de su Padre, pero el que atiende a la reprensión se hace sabio. En la casa del justo hay gran abundancia, pero las ganancias del impío son inestables. Los labios del sabio esparcen conocimiento, pero el corazón del necio no es así. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Pero la oración de los rectos es su deleite. El camino de los impíos es abominación al Señor, pero él ama al que sigue la justicia. La disciplina severa es para el que deja el camino. El que aborrece la reprensión morirá. El sol y el abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hijos de los hombres. El escarnecedor no ama al que los reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón del entendido busca el conocimiento, pero la boca de los necios se alimenta de necedad. Todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco en el temor del Señor que un gran tesoro y turbación con él. Mejor es un plato de verduras donde hay amor que un buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo suscita con tiendas, pero el lento para la ira apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, pero la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, pero el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! El camino de la vida es para el prudente, para apartarse del sol abajo. El Señor destruirá la casa de los soberbios, pero Él establecerá el límite de la viuda. Los pensamientos de los malos son agominación al Señor, pero las palabras de los puros son agradables. El que es codicioso perturba su casa, pero el que aborrece el soborno vivirá. El justo merita para responder, pero la boca de los impíos derrama maldades. Lejos están del impío los pensamientos del Señor, pero Él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alega el corazón, y la buena nueva fortalece los huesos. El oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El que desecha la disciplina menosprecia su alma, pero el que escucha la reprensión adquiere entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7 Encuentren un lugar tranquilo donde puedan relajarse y despejar sus mentes. Oren con fervor, pidiendo a Dios que les conceda el milagro extraordinario que necesitan en sus vidas. Y escríbanlo en la sección de comentarios para fortalecer aún más esta oración. Amado Dios, creador de todo, te ofrezco mi más sincera gratitud desde lo más profundo de mi alma. Eres mi guía, mi consejero, el amigo sabio que siempre observa cada paso que doy. Hoy, me dirijo a ti con reverencia, suplicando que me concedas una gracia especial. Gracias, Dios, por amarme y acompañarme a lo largo de mi vida. Deseo fervientemente que tengas misericordia y me concedas una vida estable. Anhelo la paz interior para poder desarrollarme con confianza, superar los desafíos y dedicarme por completo a servirte. Confío en que siempre escuchas mis oraciones y me guiarás por el camino que has elegido. Te ruego que me protejas, que no me pierdas de vista, que no permitas que las fuerzas oscuras acechen mi alma. Mi familia, por favor, protege mi hogar. No permitas que personas malintencionadas llamen a mi puerta y siembren el pecado. Cúbreme con tu gracia, misericordia, bondad, humildad, dulzura y paciencia. Ayúdame a aprender a perdonar como tú nos has perdonado, porque eres compasivo, tolerante y siempre perdonas nuestras faltas. Sobre todo, Señor, concédeme la caridad y la generosidad, los lazos que me unen a tu perfección. Que la paz de Cristo reine en mi corazón, para que todas mis palabras y acciones se realicen en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. A través de Él, te ofrezco mi gratitud y alabanza. Extiende tus brazos amorosos para protegerme. Ilumíname con la luz de tu sabiduría para que pueda crecer en conocimiento y superar todos los miedos que me rodean. Cada mañana al despertar, te pido que me concedas la energía y el entusiasmo para comenzar el día. Por favor, acompáñame en cada paso que doy hasta que caiga la noche. Porque sé que sólo Tú puedes sostenerme, ayudarme a enfrentar los desafíos y las adversidades que la vida me presenta. Concédeme la fuerza y la voluntad para superar las dificultades, los momentos de debilidad en los que sólo quiero rendirme. Confieso que a veces dejo que las cargas de la vida robí en mi alma, haciéndome sentir cansado y con ganas de escapar. Pero confío en que, con Tu ayuda, tendré la fuerza suficiente para afrontar cualquier adversidad. Vengo a Ti hoy, mi Señor, porque eres mi única esperanza, mi fuente de consuelo y mi refugio. Sólo Tú puedes brindarme la verdadera felicidad y paz. Te ruego que nunca te apartes de mí, que siempre seas mi apoyo, para que pueda hacer todas las cosas en Tu nombre. Te prometo que, aunque las tormentas de la vida sean feroces, aunque la oscuridad de la adversidad me envuelva, mi fe en Ti nunca flaqueará. Seguiré luchando, avanzando con valentía por el camino que has trazado, porque sé que siempre estás presente en mi mente, en mi corazón y en cada latido de mi alma. En este momento, te ofrezco mi más sincera alabanza. Te invoco con mi voz y mi alma. Anhelo encontrar la paz en Tus brazos amorosos. Mi fe se eleva como una llama sagrada para adorar Tu grandeza, y mi humildad se inclina para sumergirme en Tu divina presencia. Confío en Ti, Padre, con una fe firme e inquebrantable, porque sé que siempre me reservas lo mejor, que me amas incondicionalmente. Ahora, cuando me siento débil y perdido en la corriente de la vida, por favor, quédate a mi lado. Guíame y dame la fuerza para superar todas las pruebas. No permitas que me derrumbe ante las dificultades. No permitas que pierda la esperanza en la vida. Por favor, ilumina cada paso que doy. Guía cada una de mis acciones y disipa las dudas que atormentan mi mente. Llena mi espíritu con una fuerza y un coraje ilimitados para que pueda enfrentar cualquier adversidad y derrama innumerables bendiciones, prosperidad y abundancia sobre mi vida. envuélveme en tu manto infinito de bondad. Protégeme de los peligros y tentaciones del mundo. Ilumíname para que pueda ver claramente el destino que has planeado para mí y guía mis pasos por el camino correcto. Nunca te apartes de mí, especialmente en momentos de sufrimiento y desesperación. extiende tus brazos amorosos y ayúdame a superar los desafíos más difíciles. Dame la fuerza para enfrentar las cosas que no puedo cambiar, para aceptar el dolor inevitable y para seguir adelante con valentía en mi viaje. Ayúdame a mantener la fe en tu amor y tu gracia infinitos, porque sé que ese amor siempre está presente, abundante. Para aquellos que te invocan con sinceridad, gracias a tu obra milagrosa, mi ser querido y yo nos encontramos, unidos por el lazo sagrado del amor. Es tu gracia infinita la que me despierta cada mañana, dándome un nuevo día para amar. Hoy, te ruego sinceramente, en nombre de tu inmenso amor, que tengas misericordia y bendigas a mi familia con abundancia y prosperidad. No permitas que falte alimento en nuestra mesa, para que pueda nutrirme a mí mismo y a mi familia y continuar alabándote y sirviéndote. Ayúdame a vivir siempre digno de tu gloria infinita, para que cada acción, cada palabra mía, refleje tu luz. Gloria al Señor. Señor, mi alabanza se eleva hacia ti, gobernante de todo. Te alabo, oh Señor, tu presencia eterna en mí ilumina cada paso que doy. Eres la luz que me guía, el faro que me ilumina en el vasto mar de la vida. Eres mi gran protector, el escudo que me defiende de todo peligro. A tu lado ya no temo la oscuridad, no me preocupan los males que acechan, porque siempre me proteges con tu luz brillante y tu amor infinito. Ese amor llena mi vida, me da la fuerza para superar todos los desafíos y dificultades, tu presencia eterna en cada momento de mi vida. Te ruego que llenes mi alma con tu gracia milagrosa, que me colmes con tu amor ilimitado, tu dulce paz y tu fe inquebrantable. Hoy, te ofrezco esta poderosa oración, suplicando que me concedas un milagro extraordinario que trascienda mi comprensión. Ilumina mi camino, guía cada paso que doy en este nuevo día. Ten misericordia, elimina las dificultades y convierte mis deseos en una hermosa realidad. Solo tú, que lo sabes todo, puedes concederme este favor y ayudarme a hacer que este día sea mejor. Te lo ruego, con tu infinita bondad, toma mi mano débil y guíame a través de todas las pruebas, para que todo sea exitoso y favorable. Por favor, mi amado Padre, haz que todo salga bien, bendice el camino que estoy recorriendo. Confío plenamente en ti, que nunca me has abandonado, que siempre me amas y haces que mi vida sea la mejor posible. Eres la luz que ilumina mi camino, la fuerza que me sostiene en cada paso que doy. Te agradezco sinceramente por todas las cosas buenas que me has dado. Eres mi motivación, la razón de mi vida, la razón por la que soy entusiasta en todo lo que hago. Sin tu guía, sé que me perdería, que no podría mantenerme firme en esta vida turbulenta. Por lo tanto, te suplico, nunca te apartes de mí. Por favor, continúa acompañándome en todos mis caminos, en cada momento, ya sea en momentos de alegría o en momentos de tristeza. Por favor, quédate a mi lado para que pueda tener paz y firmeza. mi vida está destinada a honrarte, Señor. Concédeme la felicidad de servirte, de dar testimonio de tu amor y misericordia infinitos a todas las personas. Estas palabras que pronuncio desde el fondo de mi corazón, aunque no pueden expresar completamente mi reverencia y profunda gratitud hacia ti, confío en que las comprenderás. en el nombre de nuestro amado Jesucristo, domingus tachu tuianto. Amén y Amén. Aquí está el día que el Señor ha creado. Nos enregocijaremos y nos llenaremos de alegría en su presencia. Oración matutina. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo, capítulo 118, versículo 24. Padre misericordioso, te ofrezco mi más sincera gratitud por la gran gracia que nos has concedido. Nos has dado a tu Hijo unigénito para que reine en el corazón de cada uno de nosotros. satisfaciendo todas nuestras necesidades. Él es nuestro compañero, guía y fuente inagotable de consuelo. Te agradezco por haber enviado a tu Espíritu Santo a morar en mi alma. Al igual que Jesucristo, soy pequeño y frágil, pero con toda reverencia clamo, Abba, Padre. Las palabras de San Pablo, Cristo vive en mí. Resuenan en mi mente como un ardiente deseo. anhelo recibir a Jesús como mi salvador personal. Quiero proclamar con todas mis fuerzas, esperanza y alegría, Cristo vive en mí, vive en mi corazón, vive en mi ser, vive en mi alma. Padre amoroso, te agradezco porque Jesús está sentado a tu diestra, pero también vive en mí a través del Espíritu Santo que me has dado. Te agradezco porque nunca me abandonas. Jesús no es sólo mi Señor y Salvador, sino también mi amigo fiel, el amigo que nunca se va, el amigo más especial de mi vida. Que siempre recuerde sus enseñanzas para que pueda vivir una vida que te agrade, difundiendo amor y bondad a todos los que me rodean. Que siempre confíe en la guía del Espíritu Santo para que nunca me pierda en el camino de la vida. Padre celestial, hoy me arrodillo ante ti, lleno de profunda gratitud. Te agradezco por el don de la vida, por cada respiración que tomo, por cada latido de mi corazón. Te agradezco por las cosas buenas que has hecho en mí, transformando mi alma de la oscuridad a la luz. Te agradezco por el privilegio de ser tu amigo, una relación que trasciende todo entendimiento humano. Te agradezco por las bendiciones que derramas sobre mí más de las que merezco. Hoy también te encomiendo a mis seres queridos. Pongo a mi familia, amigos, colegas e incluso a mi comunidad en tus manos amorosas. Derrama tus bendiciones y gracias sobre cada uno de ellos. Llena sus vidas con tu amor infinito, paz que sobrepasa todo entendimiento, fe inquebrantable y esperanza eterna. Dales luz para guiar su camino, sabiduría de lo alto, fortaleza para superar todos los desafíos y sensibilidad para reconocer tu presencia en todo. Padre amado, te ruego que permitas que tu paz reine en mi familia, en la sociedad en la que vivo y en mi lugar de trabajo. Que el amor, el respeto, la bondad y la alegría se extiendan por todas partes, disipando la oscuridad del odio, los celos y la discordia. Hoy también te pido que me des la fuerza para llevar mi propia cruz. Que pueda enfrentar todos los desafíos, todas las dificultades, sin vacilar, sin retroceder. Sé que no estoy solo, porque tú siempre estás a mi lado. Señor Jesucristo, nunca podré agradecerte lo suficiente por tu máximo sacrificio en la cruz. Moriste para que yo pudiera vivir, derramaste tu sangre para que yo pudiera ser perdonado. Tu amor por mí es tan grande, tan inmenso. Te ofrezco mi infinita gratitud junto con todo lo que tengo, todo lo que soy. Padre misericordioso, Creador todopoderoso, abre las puertas del amanecer para mi nuevo día. Que cada paso que dé, cada palabra que día y cada acción que realice esté impregnada de tu presencia divina. Ilumina mi mente para que pueda reconocerte en cada momento de la vida. Te encuentre en la sonrisa de un niño, en el abrazo amoroso de mi familia y en la belleza de la naturaleza que has creado. Señor Jesús, Redentor compasivo, Tú me conoces mejor que nadie. Conoces todos los rincones de mi alma, mis pensamientos más profundos, mis emociones mezcladas de alegría y tristeza. Sé que soy una pequeña criatura en este vasto mundo, pero para Ti siempre tengo un lugar especial. gracias por Tu amor incondicional hacia mí, un amor desinteresado, sin medida. Gracias por guiarme en el camino de la vida, moldearme a través de desafíos para que cada día crezca en la fe y me asemeje más a Tu imagen. Gracias, Espíritu Santo, Consolador gentil, por estar siempre conmigo, iluminando mi mente, calentando mi alma. Eres la fuerza que me sostiene en mis momentos de debilidad, la esperanza que ilumina mi camino cuando me pierdo. Gracias a Ti, puedo enfrentar con valentía todas las dificultades y desafíos de la vida. Gracias por darme el privilegio de venir ante el trono de Dios y ofrecer mis oraciones sinceras. Te ofrezco todas mis alegrías y tristezas, mis preocupaciones en la vida y te pido que las recibas con amor. Santísima Trinidad, reina en mi alma, transfórmame en una nueva criatura digna de Tu amor y misericordia. Que siempre siga el ejemplo de Jesucristo viviendo viviendo una vida humilde, caritativa y siempre enfocada en el cielo. Dios Todopoderoso que reinas en el cielo, mía con compasión a este humilde siervo que se postra ante Tu majestad. Dame la fuerza y la perseverancia para seguir Tus pasos en esta tierra. Enciende en mí la llama de la pasión para que nunca flaquee ante los desafíos, para mantenerme firme en el camino de cumplir Tu voluntad. Te ofrezco los ardientes deseos de mi alma. Dame un corazón abierto, siempre dispuesto a compartir y amar para que pueda cumplir mi deber como hijo de Dios, llevando Tu luz a las vidas menos afortunadas. Concédeme la riqueza eterna, no la de los bienes materiales pasajeros, sino la paz y la alegría en mi alma, la conexión inquebrantable contigo. Señor, nunca te apartes de mí, acompáñame siempre en cada batalla diaria, protégeme de las tentaciones del demonio, de las trampas del mundo. Dame la fuerza para resistir el mal y mantenerme firme en el camino de la justicia. Lírame de todos los obstáculos, de todas las dificultades que me impiden avanzar hacia Ti. Ten misericordia de mí y concédeme Tu cooperación divina en los momentos más oscuros, cuando me siento perdido y desesperado. Cierro los ojos y te ofrezco mis oraciones más íntimas desde lo más profundo de mi corazón. Encomiendo todos mis deseos, todas mis esperanzas para esta semana Tus manos misericordiosas. Escúchame y respóndeme según Tu voluntad divina. Señor, te ofrezco mi más sincero agradecimiento. Gracias por hacer maravillas en mi vida cada día. Gracias por perdonar mis errores, por guiarme por el camino correcto. Gracias por levantarme cada vez que caigo, por darme la fuerza para superar las dificultades y los desafíos. Gracias por moldearme, transformándome en una nueva criatura en Cristo. gracias por tu amor infinito, por aceptarme con todos mis defectos. Gracias porque cuando no pude amar me enseñaste sobre la compasión. Cuando no pude perdonar me enseñaste sobre la tolerancia. Cuando enfrenté dificultades me enseñaste sobre la perseverancia y el coraje. te ofrezco todo lo que tengo, todo lo que soy. Continúa guiándome, iluminándome para que pueda vivir una vida que te agrade. En momentos de confusión, cuando me perdí en la encrucijada de la vida, iluminaste mi mente con tu mirada amorosa. Cuando mi corazón vaciló ante la prueba, me diste paz infinita. Dios todopoderoso, te ofrezco mi más sincero agradecimiento. Siempre estás presente a mi lado como un compañero de viaje en este camino terrenal. Has grabado tus enseñanzas en mi corazón como joyas preciosas. Padre misericordioso, dame la fuerza de tu Espíritu Santo que pueda luchar sin cesar para que el pecado desaparezca de mi alma, que pueda resistir todas las tentaciones y vencer al enemigo de mi alma, que mi corazón y mi mente estén siempre llenos de la gracia del Espíritu Santo. Señor, quédate siempre conmigo para que tu santa ley ilumine mi camino en la vida, que la humildad siempre triunfe sobre el orgullo, que el amor rechace todo odio, que mi corazón se llene de gracia y extienda la bondad a todos. Te agradezco por la llegada de este nuevo día, comienzo este día con esperanza y sueños, con alegría y felicidad desbordantes, porque viviré en tu presencia, recibiré la sagrada comunión, para que mi alma sea llenada por ti. Señor, bendice este día para que pueda sumergirme en tu infinito amor, en el nombre de Jesús. Amén. Las palabras amables calman la ira, pero las palabras duras encienden la furia. La lengua del sabio imparte conocimiento, pero la boca del necio profiere locura. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los malos y a los buenos. La lengua que brinda consuelo es árbol debida, pero la lengua engañosa aplasta el espíritu. El necio desdeña la disciplina de su padre, pero el que atiende a la reprensión se hace sabio. En la casa del justo hay gran abundancia, pero las ganancias del impío son inestables. Los labios del sabio esparcen conocimiento, pero el corazón del necio no es así. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. El camino de los impíos es abominación al Señor, pero el ama al que sigue la justicia. La disciplina severa es para el que deja el camino, el que aborrece la reprensión morirá. El sol y el abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hijos de los hombres. El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón del entendido busca el conocimiento, pero la boca de los necios se alimenta de necedad. Todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco en el temor del Señor que un gran tesoro y turbación con Él. Mejor es un plato de verduras donde hay amor que un buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo suscita contiendas, pero el lento para la ira apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, pero la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Pero el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! El camino de la vida es para el prudente, para apartarse del sol abajo. El Señor destruirá la casa de los soberbios, pero Él establecerá el límite de la viuda. Los pensamientos de los malos son abominación al Señor, pero las palabras de los puros son agradables. El que es codicioso perturba su casa, pero el que aborrece el soborno vivirá. El justo merita para responder, pero la boca de los impíos derrama maldades. Lejos están del impío los pensamientos del Señor, pero Él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alega el corazón y la buena nueva fortalece los huesos. El oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El que desecha la disciplina menosprecia su alma, pero el que escucha la reprensión adquiere entendimiento. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Encuentren un lugar tranquilo donde puedan relajarse y despejar sus mentes. Oren con fervor, pidiendo a Dios que les conceda el milagro extraordinario que necesitan en sus vidas. Y escríbanlo en la sección de comentarios, para fortalecer aún más esta oración. Amado Dios, creador de todo, te ofrezco mi más sincera gratitud desde lo más profundo de mi alma. Eres mi guía, mi consejero, el amigo sabio que siempre observa cada paso que doy. Hoy me dirijo a ti con reverencia, suplicando que me concedas una gracia especial. Gracias, Dios, por amarme y acompañarme a lo largo de mi vida. Deseo fervientemente que tengas misericordia y me concedas una vida estable. Anhelo la paz interior para poder desarrollarme con confianza, superar los desafíos y dedicarme por completo a servirte. Confío en que siempre escuchas mis oraciones y me guiarás por el camino que has elegido. Te ruego que me protejas, que no me pierdas de vista, que no permitas que las fuerzas oscuras acechen mi alma. Mi familia, por favor, protege mi hogar, no permitas que personas malintencionadas llamen a mi puerta y siembren el pecado. Cúbreme con tu gracia, misericordia, bondad, humildad, dulzura y paciencia. Ayúdame a aprender a perdonar como tú nos has perdonado, porque eres compasivo, tolerante y siempre perdonas nuestras faltas. Sobre todo, Señor, concédeme la caridad y la generosidad, los lazos que me unen a tu perfección. Que la paz de Cristo reine en mi corazón, para que todas mis palabras y acciones se realicen en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. A través de Él, te ofrezco mi gratitud y alabanza. Extiende tus brazos amorosos para protegerme, ilumíname con la luz de tu sabiduría para que pueda crecer en conocimiento y superar todos los miedos que me rodean. Cada mañana al despertar, te pido que me concedas la energía y el entusiasmo para comenzar el día. Por favor, acompáñame en cada paso que doy hasta que caiga la noche. Porque sé que sólo Tú puedes sostenerme, ayudarme a enfrentar los desafíos y las adversidades que la vida me presenta. Concédeme la fuerza y la voluntad para superar las dificultades, los momentos de debilidad en los que sólo quiero rendirme. Confieso que a veces dejo que las cargas de la vida robí en mi alma, haciéndome sentir cansado y con ganas de escapar. Pero confío en que, con Tu ayuda, tendré la fuerza suficiente para afrontar cualquier adversidad. Vengo a Ti hoy, mi Señor, porque eres mi única esperanza, mi fuente de consuelo y mi refugio. Sólo Tú puedes brindarme la verdadera felicidad y paz. Te ruego que nunca te apartes de mí, que siempre seas mi apoyo, para que pueda hacer todas las cosas en Tu nombre. Te prometo que, aunque las tormentas de la vida sean feroces, aunque la oscuridad de la adversidad me envuelva, mi fe en nunca flaqueará. Seguiré luchando, avanzando con valentía por el camino que has trazado, porque sé que siempre estás presente en mi mente, en mi corazón, y en cada latido de mi alma. En este momento, te ofrezco mi más sincera alabanza. Te invoco con mi voz y mi alma, anhelo encontrar la paz en Tus brazos amorosos. Mi fe se eleva como una llama sagrada para adorar Tu grandeza, y mi humildad se inclina para sumergirme en Tu divina presencia. Confío en Ti, Padre, con una fe firme con una fe firme e inquebrantable, porque sé que siempre me reservas lo mejor, que me amas incondicionalmente. Ahora, cuando me siento débil y perdido en la corriente de la vida, por favor, quédate a mi lado, guíame y dame la fuerza para superar todas las pruebas. No permitas que me derrumbe ante las dificultades, no permitas que pierda la esperanza en la vida. Por favor, ilumina cada paso que doy, guía cada una de mis acciones y disipa las dudas que atormentan mi mente. Llena mi espíritu con una fuerza y un coraje ilimitados para que pueda enfrentar cualquier adversidad, y derrama innumerables bendiciones, prosperidad y abundancia sobre mi vida. Envuélveme en Tu manto infinito de bondad, protégeme de los peligros y tentaciones del mundo. Ilumíname para que pueda ver claramente el destino que has planeado para mí y guía mis pasos por el camino correcto. Nunca te apartes de mí, especialmente en momentos de sufrimiento y desesperación. Extiende Tus brazos amorosos y ayúdame a superar los desafíos más difíciles. Dame la fuerza para enfrentar las cosas que no puedo cambiar, para aceptar el dolor inevitable y para seguir adelante con valentía en mi viaje. Ayúdame a mantener la fe en Tu amor y Tu gracia infinitos, porque sé que ese amor siempre está presente, abundante, para aquellos que te invocan con sinceridad. Gracias a Tu obra milagrosa, mi ser querido y yo nos encontramos unidos por el lazo sagrado del amor. Es Tu gracia infinita la que me despierta cada mañana, dándome un nuevo día para amar. Hoy te ruego sinceramente en nombre de Tu inmenso amor que tengas misericordia y bendigas a mi familia con abundancia y prosperidad. No permitas que falte alimento en nuestra mesa para que pueda nutrirme a mí mismo y a mi familia y continuar alabándote y sirviéndote. Ayúdame a vivir siempre digno de Tu gloria infinita, para que cada acción, cada palabra mía refleje Tu luz. Gloria al Señor, mi alabanza se eleva hacia Ti, gobernante de todo. Te alabo, oh Señor, Tu presencia eterna en mí ilumina cada paso que doy. Eres la luz que me guía, el faro que me ilumina en el vasto mar de la vida. Eres mi gran protector, el escudo que me defiende de todo peligro. A Tu lado ya no temo la oscuridad, no me preocupan los males que acechan, porque siempre me proteges con Tu luz brillante y Tu amor infinito. Ese amor llena mi vida, me da la fuerza para superar todos los desafíos y dificultades, Tu presencia eterna en cada momento de mi vida. Te ruego que llenes mi alma con Tu gracia milagrosa, que me colmes con Tu amor ilimitado, Tu dulce paz y Tu fe inquebrantable. Hoy te ofrezco esta poderosa oración, suplicando que me concedas un milagro extraordinario que trascienda mi comprensión. Ilumina mi camino, guía cada paso que doy en este nuevo día, ten misericordia, elimina las dificultades y convierte mis deseos en una hermosa realidad. Solo Tú, que lo sabes todo, puedes concederme este favor y ayudarme a hacer que este día sea mejor. Te lo ruego, con Tu infinita bondad, toma mi mano débil y guíame a través de todas las pruebas, para que todo sea exitoso y favorable. Por favor, mi amado Padre, haz que todo salga bien, bendice el camino que estoy recorriendo. Confío plenamente en Ti, que nunca me has abandonado, que siempre me amas y haces que mi vida sea la mejor posible. Eres la luz que ilumina mi camino, la fuerza que me sostiene en cada paso que doy. Te agradezco sinceramente por todas las cosas buenas que me has dado. Eres mi motivación, la razón de mi vida, la razón por la que soy entusiasta en todo lo que hago. Sin Tu guía, sé que me perdería, que no podría mantenerme firme en esta vida turbulenta. Por lo tanto, te suplico, nunca te apartes de mí. Por favor, continúa acompañándome en todos mis caminos. en cada momento, ya sea en momentos de alegría o en momentos de tristeza. Por favor, quédate a mi lado para que pueda tener paz y firmeza. Mi vida está destinada a honrarte, Señor. Concédeme la felicidad de servirte, de dar testimonio de Tu amor y misericordia infinitos a todas las personas. estas palabras que pronuncio desde el fondo de mi corazón, aunque no pueden expresar completamente mi reverencia y profunda gratitud hacia Ti, confío en que las comprenderás. En el nombre de nuestro amado Jesucristo, Amén y Amén. Aquí está el día que el Señor ha creado. Nos enregocijaremos y nos llenaremos de alegría en su presencia. Oración matutina. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Salmo, capítulo 118, versículo 24. Padre misericordioso, te ofrezco mi más sincera gratitud por la gran gracia que nos has concedido. Nos has dado a Tu Hijo unigénito para que reine en el corazón de cada uno de nosotros, satisfaciendo todas nuestras necesidades. Él es nuestro compañero, guía y fuente inagotable de consuelo. Te agradezco por haber enviado a Tu Espíritu Santo a morar en mi alma. Al igual que Jesucristo, soy pequeño y frágil, pero con toda reverencia clamo, Abba, Padre. Las palabras de San Pablo, Cristo vive en mí. Resuenan en mi mente como un ardiente deseo. Anhelo recibir a Jesús como mi Salvador personal. Quiero proclamar con todas mis fuerzas, esperanza y alegría, Cristo vive en mí, vive en mi corazón, vive en mi ser, vive en mi alma. Padre amoroso, te agradezco porque Jesús está sentado a Tu diestra, pero también vive en mí a través del Espíritu Santo que me has dado. te agradezco porque nunca me abandonas. Jesús no es sólo mi Señor y Salvador, sino también mi amigo fiel, el amigo que nunca se va, el amigo más especial de mi vida. Que siempre recuerde sus enseñanzas para que pueda vivir una vida que te agrade, difundiendo amor y bondad a todos los que me rodean. que siempre confíe en la guía del Espíritu Santo para que nunca me pierda en el camino de la vida. Padre celestial, hoy me arrodillo ante Ti, lleno de profunda gratitud. Te agradezco por el don de la vida, por cada respiración que tomo, por cada latido de mi corazón. Te agradezco por las cosas buenas que has hecho en mí, transformando mi alma de la oscuridad a la luz. Te agradezco por el privilegio de ser tu amigo, una relación que trasciende todo entendimiento humano. Te agradezco por las bendiciones que derramas sobre mí más de las que merezco. Hoy también te encomiendo a mis seres queridos. pongo a mi familia, amigos, colegas e incluso a mi comunidad en tus manos amorosas. Derrama tus bendiciones y gracias sobre cada uno de ellos. Llena sus vidas con tu amor infinito, paz que sobrepasa todo entendimiento, fe inquebrantable y esperanza eterna. dales luz para guiar su camino, sabiduría de lo alto, fortaleza para superar todos los desafíos y sensibilidad para reconocer tu presencia en todo. Padre amado, te ruego que permitas que tu paz reine en mi familia, en la sociedad en la que vivo y en mi lugar de trabajo. que el amor, el respeto, la bondad y la alegría se extiendan por todas partes, disipando la oscuridad del odio, los celos y la discordia. Hoy también te pido que me des la fuerza para llevar mi propia cruz, que pueda enfrentar todos los desafíos, todas las dificultades sin vacilar, sin retroceder, sé que no estoy solo, porque tú siempre estás a mi lado. Señor Jesucristo, nunca podré agradecerte lo suficiente por tu máximo sacrificio en la cruz. Moriste para que yo pudiera vivir, derramaste tu sangre para que yo pudiera ser perdonado. Tu amor por mí es tan grande, tan inmenso. Te ofrezco mi infinita gratitud junto con todo lo que tengo, todo lo que soy. Padre misericordioso, Creador Todopoderoso, abre las puertas del amanecer para mi nuevo día. Que cada paso que dé, cada palabra que día y cada acción que realice esté impregnada de tu presencia divina. ilumina mi mente para que pueda reconocerte en cada momento de la vida. Te encuentre en la sonrisa de un niño, en el abrazo amoroso de mi familia y en la belleza de la naturaleza que has creado. Señor Jesús, Redentor compasivo, tú me conoces mejor que nadie. conoces todos los rincones de mi alma, mis pensamientos más profundos, mis emociones mezcladas de alegría y tristeza. Sé que soy una pequeña criatura en este vasto mundo, pero para ti siempre tengo un lugar especial. Gracias por tu amor incondicional hacia mí, un amor desinteresado, sin medida. gracias por guiarme en el camino de la vida, moldearme a través de desafíos para que cada día crezca en la fe y me asemeje más a tu imagen. Gracias, Espíritu Santo, consolador gentil, por estar siempre conmigo, iluminando mi mente, calentando mi alma. Eres la fuerza que me sostiene en mis momentos de debilidad, la esperanza que ilumina mi camino cuando me pierdo. Gracias a ti puedo enfrentar con valentía todas las dificultades y desafíos de la vida. Gracias por darme el privilegio de venir ante el trono de Dios y ofrecer mis oraciones sinceras. Te ofrezco todas mis alegrías y tristezas, mis preocupaciones en la vida y te pido que las recibas con amor. Santísima Trinidad, reina en mi alma, transfórmame en una nueva criatura digna de tu amor y misericordia. Que siempre siga el ejemplo de Jesucristo, viviendo una vida humilde, caritativa y siempre enfocada en el cielo. Dios Todopoderoso que reinas en el cielo, mía con compasión a este humilde siervo que se postra ante tu majestad. Dame la fuerza y la perseverancia para seguir tus pasos en esta tierra. Enciende en mí la llama de la pasión para que nunca flaquee ante los desafíos, para mantenerme firme en el camino de cumplir tu voluntad. Te ofrezco los ardientes deseos de mi alma. Dame un corazón abierto, siempre dispuesto a compartir y amar, para que pueda cumplir mi deber como hijo de Dios, llevando tu luz a las vidas menos afortunadas. Concédeme la riqueza eterna, no la de los bienes materiales pasajeros, sino la paz y la alegría en mi alma, la conexión inquebrantable contigo. Señor, nunca te apartes de mí, acompáñame siempre en cada batalla diaria, protégeme de las tentaciones del demonio, de las trampas del mundo. Dame la fuerza para resistir el mal y mantenerme firme en el camino de la justicia. Lírame de todos los obstáculos, de todas las dificultades que me impiden avanzar hacia ti. Ten misericordia de mí y concédeme tu cooperación divina en los momentos más oscuros, cuando me siento perdido y desesperado. Cierro los ojos y te ofrezco mis oraciones más íntimas desde lo más profundo de mi corazón. encomiendo todos mis deseos, todas mis esperanzas para esta semana tus manos misericordiosas. Escúchame y respóndeme según tu voluntad divina. Señor, te ofrezco mi más sincero agradecimiento. Gracias por hacer maravillas en mi vida cada día. Gracias por perdonar mis errores, por guiarme por el camino correcto. Gracias por levantarme cada vez que caigo, por darme la fuerza para superar las dificultades y los desafíos. Gracias por moldearme, transformándome en una nueva criatura en Cristo. Gracias por tu amor infinito, por aceptarme con todos mis defectos. Gracias porque cuando no pude amar me enseñaste sobre la compasión. Cuando no pude perdonar me enseñaste sobre la tolerancia. Cuando enfrenté dificultades me enseñaste sobre la perseverancia y el coraje. Te ofrezco todo lo que tengo, todo lo que soy. continúa guiándome, iluminándome para que pueda vivir una vida que te agrade. En momentos de confusión, cuando me perdí en la encrucijada de la vida, iluminaste mi mente con tu mirada amorosa. Cuando mi corazón vaciló ante la prueba, me diste paz infinita. Dios todopoderoso, te ofrezco mi más sincero agradecimiento. Siempre estás presente a mi lado, como un compañero de viaje en este camino terrenal. Has grabado tus enseñanzas en mi corazón como joyas preciosas. Padre misericordioso, dame la fuerza de tu Espíritu Santo, que pueda luchar sin cesar para que el pecado desaparezca de mi alma, que pueda resistir todas las tentaciones y vencer al enemigo de mi alma, que mi corazón y mi mente estén siempre llenos de la gracia del Espíritu Santo. Señor, quédate siempre conmigo para que tu santa ley ilumine mi camino en la vida, que la humildad siempre triunfe sobre el orgullo, que el amor rechace todo odio, que mi corazón se llene de gracia y extienda la bondad a todos. Te agradezco por la llegada de este nuevo día, comienzo este día con esperanza y sueños, con alegría y felicidad desbordantes, porque viviré en tu presencia, recibiré la sagrada comunión, para que mi alma sea llenada por ti. Señor, bendice este día, para que pueda sumergirme en tu infinito amor, en el nombre de Jesús, amén. las palabras amables calman la ira, pero las palabras duras encienden la furia, la lengua del sabio imparte conocimiento, pero la boca del necio profiere locura, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los malos y a los buenos, la lengua que brinda consuelo es árbol de vida, pero la lengua engañosa aplasta el espíritu, el necio desdeña la disciplina de su padre, pero el que atiende a la reprensión se hace sabio, en la casa del justo hay gran abundancia, pero las ganancias del impío son inestables, los labios del sabio esparcen conocimiento, pero el corazón del necio no es así, el sacrificio de los impíos es abominación al señor, pero la oración de los rectos es su deleite, el camino de los impíos es abominación al señor, pero el ama al que sigue la justicia, la disciplina severa es para el que deja el camino, el que aborrece la reprensión morirá, el sol y el abadón están delante del señor, cuanto más los corazones de los hijos de los hombres, el escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios, el corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate, el corazón del entendido busca el conocimiento, pero la boca de los necios se alimenta de necedad, todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo, mejor es lo poco en el temor del señor, que un gran tesoro y turbación con él, mejor es un plato de verduras donde hay amor, que un buey engordado donde hay odio, el hombre iracundo suscita contiendas, pero el lento para la isla apacigua la rencilla, el camino del perezoso es como seto de espinos, pero la vereda de los rectos como una calzada, el hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio menosprecia a su madre, la necedad es alegría al falto de entendimiento, pero el hombre entendido endereza sus pasos, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero en la multitud de consejeros se afirman, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuan buena es, el camino de la vida es para el prudente, para apartarse del sol abajo, el señor destruirá la casa de los soberbios, pero él establecerá el límite de la viuda, los pensamientos de los malos son abominación al señor, pero las palabras de los puros son agradables, el que es codicioso perturba su casa, pero el que aborrece el soborno vivirá, el justo merita para responder, pero la boca de los impíos derrama maldades, lejos están del impío los pensamientos del señor, pero él oye la oración de los justos, la luz de los ojos alega el corazón y la buena nueva fortalece los huesos, el oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios, el que desecha la disciplina menosprecia su alma, pero el que escucha la reprensión adquiere entendimiento, el temor del señor es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad, amén.